con uno en la línea telefónica, Tania Müller, secretaria de medio ambiente del gobierno de la Ciudad de México. Tania, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, a ti ya toma habla auditorio. Se va a endurecer el programa Hoy no Circula en la Ciudad de México y harán lo correspondiente los gobiernos de las entidades que están en este en esta coordinación. Más que endurecer el programa Hoy no Circula, yo diría que lo tenemos que poner en contexto con la realidad que estamos viviendo. ¿Eso qué significa? Si hoy en día tú obtienes un holograma cero con una con emisiones de diez partes por millón de óxidos de nitrógeno, pues me parece que tenemos que contextualizar eso y hacer esos límites más estrictos y que para obtener un holograma cero, digo hablando hipotéticamente, el vehículo tendría que ser o emitir únicamente cinco partes por millón de de un contaminante. Eso es fundamental y es algo que podemos hacer en el corto plazo. Claro, pero no quiere decir que están discriminando a los vehículos por edad, sino en todo caso serán discriminados aquellos vehículos que no cumplan con las nuevas, los nuevos normas de emisión de partículas contaminantes. Es correcto, sería exclusivamente y como lo ha definido el criterio que ha definido la corte por emisiones, entonces ese es un primer paso que que es muy importante. A mí todavía no me queda claro qué qué significa disminuir los niveles de contingencia. Claro. Entonces, bueno, eso es algo que que tendrán que precisar, ¿no? Nos explicaba el secretario Paquiano que en este momento cuando los niveles de Imeca en las estaciones de monitoreo ambiental llegan a ciento cincuenta puntos, tú lo sabes mejor que yo, se detona la precontingencia. Correcto. Y cuando sube a ciento ochenta se detona la contingencia. La idea es bajar los niveles de detonantes, unos veinte, veinticinco, treinta puntos, para que cuando lleguemos a ciento treinta haya precontingencia y a partir de ciento cincuenta, estoy en un hipotético, ¿eh? En ciento cincuenta se lance ya la contingencia, es decir, esto es una medida emergente sin duda. Bueno, yo creo que eso, el ir bajando los niveles sin duda es algo que se tiene que venir haciendo. Habría que contextualizar y ver muy bien cómo se van a dar esos nuevos límites porque en dos mil catorce se actualizaron, fue a través de la COFEPRIS, y bueno, eso tomó, fueron discusiones de más de un año, en donde está involucrada la COFEPRIS, la SEMARNAT, el INEC, o sea, incluso la sociedad civil para determinar los nuevos parámetros. Ahora están llamando a la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México, al al centro Mario Molina, también están convocando a la Secretaría de Salud para que ellos digan con toda claridad dónde comienza el peligro para la salud de los que vivimos en esta, abajo de esta nata de partículas, y entonces ahí la esa autoridad es la que de alguna manera nos va a decir los parámetros. Y eso está muy bien, nada más que hay que entender que, bueno, por supuesto tenemos que tener esos límites, y reitero, en dos mil catorce se actualizaron, por eso es que hoy en día entramos a una contingencia, porque anteriormente las contingencias se decretaban a partir de doscientos y meca. ¿Qué van a ser? Entonces, nada más para, porque esto sí es muy importante, en el momento en que tú reduces los los niveles de contingencia, y reitero, es algo que se tiene que hacer, la primera, la primera consecuencia clara es, vamos a tener más episodios de precontingencia y contingencia, porque no estamos reduciendo las emisiones. Sí. Las concentraciones contaminantes, lo que estamos haciendo es diciendo a un menor nivel, entro en este estado de precontingencia o contingencia, y me parece que la parte B del trabajo y de fondo es cómo reducimos las emisiones. Claro. Cómo reducimos la concentración que está en el ambiente. Pero, ¿qué va a hacer el gobierno de la ciudad, por ejemplo, con la bola de carcachas que tienen en vehículos, por ejemplo, los que recogen la basura en las delegaciones, algunos microbuses, que no solamente son un peligro de cuatro ruedas, sino también contaminan muy duro, pero también se necesitan para mover y alimentar las líneas troncales del transporte público. Mira, y ahí es algo muy importante y que ya lo estamos haciendo, no es qué vamos a hacer, sino que ya estamos atendiendo ese problema cuando entramos a la administración, teníamos o había vehículos de recolección de basura de mil novecientos setenta, imagínate lo que es eso, ¿no? O sea, son casi cincuenta años. Esto también es un problema económico, entonces. Por supuesto, entonces, ahí las inversiones han sido, pues, arriba de los quinientos millones de pesos, para este año está previsto algo similar, entonces ya se dieron la primera sustitución del parque recolector de residuos y que era un rezago de varias administraciones. ¿Qué van a hacer con los padres de familia que llevan a los niños a la escuela? ¿Por qué no obligan a las escuelas particulares a tener transporte para que los niños, vamos, para que no haya tanto tráfico? Hay ya todo un programa que que con base en el número de estudiantes por colegio tienen que tener un sistema de transporte y utilizar el transporte escolar, pero yo te diría que por supuesto que estos son factores que van sumando a la problemática, pero si vemos el panorama y qué es lo que realmente nos está generando el problema de contaminación en cuanto a emisiones vehiculares, mira, en la ciudad de México es que es un territorio, digamos, dentro de la megalópolis del más pequeño, tenemos ciento veinticinco kilómetros de metrobús. ¿Esto qué significa? Que al año reducimos doscientas o dejamos de emitir doscientas cuarenta mil toneladas de CO2 equivalente. Si no hacemos las inversiones en una red de transporte pública baja en emisiones, no vamos a avanzar de manera sustancial y a la velocidad que tenemos que hacerlo. Pero que todo mundo jale parejo. Exactamente, entonces decir, bueno, ok, sabes que si todas las entidades tenemos que jalar parejo, ¿eso qué significa? Nos tenemos que comprometer anualmente a hacer una inversión en transporte público. De tanto. De tanto. Te agradecemos mucho haber estado con uno esta noche. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, Pepe. Gracias, adiós, Tania, buenas noches. Buenas noches. Esto nos decía Tania Mule, la responsable de medio ambiente del gobierno de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.